hola a todos gente de youtube sean bienvenidos a una parte más de juguemos al banjo al pájaro y el oso rojo en la parte pasada me morí como un idiota intentando agarrar una honeycomb y es lo único que me acuerdo hola gente bienvenidos a una nueva aventura aquí en banjo kazoo y versus y yo también aquí estoy volando en goobies valley porque si no me acordaba de muchas jiggies que tengo que recolectar pero si más o menos ya me sirvió el tiempo que llevamos como dos semanas no que ya nos grabamos si una semana en realidad pero bueno a pesar de que vamos porque esta es la parte que número 8 o número 9 qué parte es esta creo que es la 8 bueno estamos en la parte número 8 y bueno apenas no sé ni siquiera se ha subido la primera parte es más ni siquiera he comentado esto en alguno de mis let's play porque me da miedo meter la pata y arruinar la sorpresa entonces justo vi eso ahora en este episodio de de partners in time que quería decirlo pero no no yo dije no 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 sabes que yo no voy a meter la pata entonces este mejor mejor me quedo calladito no como con callitos nos vemos monitos gente entonces así así es mucho mejor pero más allá de eso este me alegra pero desde cuando nosotros empezamos a grabar este este verso que ni siquiera se ha subido la primera parte como tal si en parte es mi culpa que yo quería que he tenido que atrasar al lo siento ojo pero bueno no pasa nada fred lo importante es que todo está bien y lo que que seguimos haciendo este este les play y eso lo que importa es lo que vale y me volvió a caer estúpidamente muy bien gracias juego pero recuérdame dónde en dónde estás justamente estoy recolectando la única la última joni con un ya garré la joni con del cactus y me falta la joni con que me da gobi cuando le machaca la espalda otra vez y este coño gracias cámara muestra me estás troleando mucho y este y ya me voy del de gobi's valley voy a hacer el backtracking y a ver si puedo ir a mad monster mansion que es el mundo favorito de algunos gente y es entendible porque es el mundo favorito de algunos de de mad monster mansion creo que yo no hay que hacer backtracking después de terminar este mundo porque si me hace falta recorrectar la jiggy de los minijuegos justamente del pantano no has hecho el minijuego del pantano justamente no porque siempre fallo en la última ronda como ya sabes el lagarto va más más rápido yo soy lento si viva 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 ser lento pero bueno ya así me dan otra pieza más de joni con y ya más no vaya me doy cuenta que ya estamos terminando el juego porque ya él me falta nada más una pieza extra de joni con y de que quizás ya la sólo faltan manos faltan falta falta la el mundo es de rostil pocket day y clicklock wood y clicklock wood lo más lo más a mí me gusta mucho clicklock wood genial pero me llegan a pegar estúpidamente a mí me gusta mucho clicklock wood los niveles pero son algo tedioso se puede decir si eso no lo voy a negar voy a agarrar la jiggy que está por acá tengo que esperar a que me llegue el pack para saltar a ver ya está todo bien ahora me voy a retroceder debería ir a aprovechar y abrir de una buena vez este más monster mansion así no no pierdo el tiempo entonces voy a ir a ver más monster mansion este pero bueno si fuera o sea que ha hecho que ha visto las noticias interesantes en esta semana que has podido ver de interesante en el mundo de la comunidad más allá de que bueno nuevamente hubo tuvimos razón o sea turn riders fracasó no he visto la película pero ya he visto varias críticas y bueno man este fracasó entonces bueno la maldición de los videojuegos se sigue pero 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 este viernes barra a pesar de que esto estamos grabando el 28 de marzo o sea estamos en semana santa señores y señores vayan a la inglesa y sigan la fe que ustedes procedan no sé no 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 nos importa en estos momentos este se estrenó ready player one este ready player one entonces eso es si tiene más ha tenido bastante buenas críticas y le tengo bastante fea sinceramente le tengo mucha fe a este proyecto pues que yo recuerda ahorita ha estado calmado de lo de noticias o sea no ha habido como que algún impacto realmente no pero hay muchos rumores de que un pokemon se va a anunciar en abril o algo por el estilo entonces eso es lo que nunca nunca vamos a saber hasta lo hasta llegar a la fecha entonces es bueno nunca sabe que nos puede sorprender hay nintendo y en cuanto a pokemon no porque es una saga bastante popular a pesar de que los fans no nos estemos este ventando a la madre unos al otro cuando digamos cuál región es nuestro favorito y por qué pero más allá de eso este todo el mundo espera con ansias un juego de pokemon a ver qué nos espera la novena generación y holy shit si gente llegamos a la novena generación ya es algo bastante sorprendente no fue la novena generación ahora octava generación me salté me salté los pokemon de switch vamos por la octava generación y igualito allí es mucho en 20 años se dice poco no después de 20 años tener tantos y picos de pokemon es bastante es bastante op no a ver seguir si una saga tan exitosa pero más allá de eso este se espera con ansias el pokemon de switch a ver si rompe los moldes y sinceramente espero algo muy parecido a lo que fue pokemon coliseum o pokemon xd entonces sería bastante genial no con toda la compatibilidad de que puede traer un pokemon más cuando es un beso un vende consolas este inmediatamente veamos que lo que puede salir no de momento más allá de eso a ver qué sale que sale o sea no digo más nada o sea simplemente esperamos que a ver que salga en ese en ese momento el pokemon si ojalá que esté bueno aunque no lo pueda comprar todavía pero bueno siempre se desea lo mejor en la sala y todos traigan buenas ventas exactamente para para nintendo switch que por cierto a mí me dio risa porque me etiquetaron tú no solamente y y demás gente diciendo que el remake de de spyro de trilogia que ni siquiera se ha anunciado todavía como un trailer oficial este va a tener este va a tener el soporte en el switch pero me da risa porque todo el mundo me da risa porque de todo el mundo no se precautó de que lo estaba publicando nintendo nintendo antártida y en mí se me hace what the fuck nintendo antártida pero que carajo que traleada pero como cuenta oficial no creo que haya sido una cuenta oficial o sea me da risa porque cuando yo estaba viendo este me dice o vamos gente en serio hasta el nombre es joda o sea no sé no se hagan ilusiones pero bueno la gente cayó no seas tan crédulo mcfly no seas tan crédulo mcfly pero bueno ya estamos en la temporada de leaks gente después de todo estamos cerca del e3 bueno ni tan cerca no nos falta como tres meses más pero siempre se filtra todo para la e3 un mes antes o tantos rumores para el esperado electrónica este electrónica entertainment pero más allá de eso es lo que lo que uno espera no los anuncios yo lo personal o sea siento que este año si tiene bastante potencial las tres este compañía este de anunciar cosas buenas y en general no sea es lo que se puede destacar a ver qué es eso ya tengo que entrar no me voy a dejar el mundo o sea ya vas para madmonformation wow no voy estoy en el pantano a hacer el backtracking de convertirme en cocodrilo para ir a comerme a comer cosas raras que me dicen los demás ya saben gente un ejemplo a seguir para la sociedad pues yo igual se me hace falta ese minijuego el de crisis y pique con el nombre de crisis y pique ya lo termine eso es lo bueno que yo te dije de ir a go bis valley primero a sacar las patas de la vida fue mi error ahí lo siento no pasa nada pero bueno me estoy dando cuenta que por fin ya editamos la parte número 1 y así te puedo comentar lo que esto es todo muy bien o sea se nota bastante bien la edición y el cariño que le pusimos a las primeras parte a las primeras partes a pesar de que hay errores pero bueno gente la primera parte nunca va a salir bien y siempre vamos a aprender de los errores en general y siempre vamos a mejorar eso es lo más importante y esperamos subirla pronto eso sí para que la vean los dos en ambos canales lo van a ver si exactamente lo vamos a subir lo más pronto posible este van a ver el intento el intento chafa de speedrunner que nosotros tenemos a pesar de que ya es la parte número 8 ya se tienen que dar cuenta lo lo o lo mediocres entre comillas que somos entonces más allá de eso todo bien gente todo bien pero si este algo que no sé algo que me gustaría decir bueno este más allá de esto de que no sé si ya lo he comentado pero mi control anda medio raro porque el stick anda anda flojo y me preocupa eso no creo que vaya a poder hacer este en la segunda página de chito que ustedes sabrán cuando la página por cierto dónde está esa página lo lo me dijo lo me creo que me salió un easter eggs qué pasó qué pasó lo un easter egg de mundo cambiar de idea conjuro de t-rex ser demasiado bueno para este juego bumbo guardarlo para el siguiente lo no sabía esta referencia bueno yo no lo sé no lo he jugado en baño en baño tú si te puedes transformar como t-rex curiosamente no te transforma mundo de esta forma a un bar pero igual es una transformación bastante inútil la de t-rex me da como como tenían planeado todo a pesar de desde banjo kazoo y o sea no es como tener tres juegos anticipados de una vez y yo bastante bien bastante genial ese aspecto pero bueno más allá de eso este vamos a ir de una buena vez al minijuego no no perder tanto tiempo o sea yo siento yo siento que no vamos a estar tanto con más monster mancho si no vamos aprovechando el único para acá quien así aprovecho y yo soy el señor bain el cocodrilo más glotón de todos juegas a mi juego para ganar un premio entonces si comer comer y comer ya sabes tres dos uno ya ahora yo voy a ahora yo voy acá a mis zapatitos y ahora si rápido jajaja soy sonic soy sonic este pero este minijuego no lo encuentro o sea yo sé que puede encontrarse difícil pero yo no lo encuentro tan complicado con con los zapatitos rápido es que es frustrante a veces porque por lo menos hay backtracking y te invitan de bueno no es tan backtracking tan exagerado porque yo siento que si haces mucho backtracking en el juego aburre mucho por lo menos así lo siento yo por eso el tui tiene demasiado backtracking demasiado backtracking no estoy exagerando tiene un montón de backtracking bien que el minijuego no es difícil solamente es que vas a ganar y de repente el cocodrilo se come dos dos de esas cosas y te gana o te empata y es ahí donde está el frustrante no el control me está trolleando dale gané por uno holy shit pero el control me está trolleando sentía que iba lento no hay otro que tengas ahí no tristemente no este pero bueno que excepción que excepción pero no importa a ver si puedo pasar el minijuego no había contado con ese pequeño problema pero es que en serio no vamos 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 comete 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 come come haz lo que nunca has hecho en tu vida y come ya sabes un concurso de glotonería por acá genial me comí uno rojo uno amarillo oh dios y eso te ralentiza más todavía por lo que recuerdo y bueno no sé qué más decir yo aquí estoy en el laberinto de goobies valley en el que tienes que ir rápido o sea que la música te pone rápido el asunto pero en realidad tiene bastante tiempo es como que estás como que ah si claro me quieres engañar al juego pero no lo harás en realidad yo sigo un canal donde dice creepy time time out o sea los tiempos bastante creepy y este uno de esos es el tiempo de contrarreloj de la pirámide como te dice que te vas a morir si no sales rápido entonces te asusta bastante te asusta bastante y eso esto es como que bastante un time out creepy es más un segundo time out creepy sería sin dudarlo en de mayoras más hay que que troll que troll así cuando subes soy yo a un mundo de desierto soy yo y tienes que llegar antes de que termine el día así toque eso sigue me acuerdo más o menos de mayoras debería jugar un poquito más de mayoras o sea de verdad que es muy buen juego es uno de los celdam muy bueno a pesar de que obviamente me encantaría jugar pero de guay pero no tengo wii uu gente no tengo wii uu entonces no hay que conformarse con la progresa hay que conformarse con la progresa gente no no tenemos alternativa ya casi moría y de lo peor es que si te dejas morder vuelves a empezar justamente por donde quedaste o sea que no tienes que repetir otra vez los tres niveles o las tres fases de ese minijuego que lo hace menos tedioso ok por lo menos creo que es injusto o sea no ganó no 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 ganó nadie quedamos todo empatado sólo que sólo queda rabia y por eso es que se me fue como que lo peor de todo el mundo si ya entiendo ya entiendo porque no parecen los desgraciados sino hasta cosas lo peor es que siento que le parecen cerca al cocodrilo pero bueno qué más podemos pedir y todavía ya sé que tengo que hacer en ese minijuego para todo que si termino para ahorita a este nivel puedo hacerlo si no lo dejo para la siguiente parte si yo creo que si además aquí puedes aquí me puedes adelantar mucho porque creo que estoy fallando miserablemente mira por mí bien yo por fin ya me voy a sentir tranquilo ya la barra de la gigi va a estar a mi favor y no a mi contra madre no pero en serio vamos jc pues le gané le gané bien 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 le gané no yo quería que estuviera ahí más tiempo ay no bueno ya está ahora el señor tiene un desafío más difícil si el verdoso no tiene miedo debes ganar los tres siguientes juegos para ganar tres vidas extras le quitará una vida pulsada para aceptar o ver para ir arrastrándote como una babosa no bueno si quieres hazlo yo por mi mejor sí claro 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 como no como no como no bueno ya ya me salí del backtracking general del juego ya ya me salí de ya ya salí con ese estúpido verdorso ya ya con el minijuego a pesar de que lo tenía el control en contra no pero ahí está enfrentándome a todo mal el peligro viene ya pero yo lo frente como machito a pesar de que no tengo nada pero hazlo hazlo no hay problema no te preocupes claro que sí claro que sí como no como no este pero bueno ya cuántos minutos llevamos aprovechando de que voy camino hacia la salida este 7 más o menos nos faltan 7 minutos si fue que este todo este es todo este mundo se me fue en el backtracking voy a ir por lo menos a Monsure Mansion para empezarlo desde una entonces sí por lo menos ya ha salido el backtracking entonces ya el horrible y tedioso backtracking entonces ya ya no hay nada de que preocuparse ya no hay nada de que preocuparse sí más ya de mumbo debilitarse ya está ¿has ido a recolectar la gigi? sí que está en el sarcófago sí todo la única la única gigi genial me voy a morir en serio me voy a morir aprovechando yo tengo un lugar donde empomo perfectamente porque no tengo vida y me da la diga empezar un mundo con literalmente uno de vida entonces porque prefiero morirme de una entonces me evito tantos rollos y así mejor pero bueno ya abrí Monsure Mansion ya terminé todo el backtracking entonces ya a partir de ahora ya es terminar los mundos al cien por ciento y a seguir porque ya no me queda más nada solamente cuando libere la gigi de no sé si es de Rosti Bucky Bay o de Monsure Mansion creo que sí es en Monsure Mansion ya podía agarrar todas las gigis de la guarida de Brutilda hasta el momento obviamente porque no agarrado la de FreeSisi Peak ni de la de ni la de este ni la del centro de los ojos porque se me ha olvidado es así porque se me ha olvidado pero bueno más allá de eso no importa si también me falta esa gigi o sea te entiendo y ese minijuego lo voy a hacer quizás para bien después porque ese justamente de esa parte en esa parte voy a concentrarme quiero ver más adelante quizás cuando termine Rosti Pocket Day para que me quede más tranquilo si eso es verdad este bueno me voy a matar a cada uno porque no tengo vida este y por dónde vas en Go Bees Valley o sea siento que literalmente has tenido todo el episodio para terminar Go Bees Valley pues aunque no lo traes todavía sigo recortando todo no he terminado la zona esta ¿qué te falta? pero voy bien bueno me faltan algunas gigi de la pirámide no sé dónde está no me acuerdo también también que estoy a punto de morir como un imbécil pero bueno no pasa nada todo bien todo tranquilo si mal no me acuerdo en Mad Monster Mansion tengo que ir a romper algo para ir después como la calabaza y al igual que con la si si tengo que romper esto si no no voy a poder entrar aquí Bucky Bay ah si no la puerta esa que está en el cementerio que está antes de entrar al Mad Monster Mansion tengo que si la tienes que romper porque tienes que ir con la transformación así que si una lluvita si pero bueno ya empezamos con Mad Monster Mansion entonces si este mundo tan tan creepy pero no tiene de creepy nada sino como que un castillo alegórico es Spoopy pero igual es bastante entretenido un mundo que me gusta sinceramente me gusta mucho este mundo ah no Spooky Spooky es la palabra Spooky Spooky Heliton pero bueno ya saben gente a nosotros de niños no asultaba cualquier estupidez entonces que como ustedes yo creo que yo lo he comentado bastante veces mi medio mi miedo más estúpido ha sido el delito de los monjes en Spyro 2 por alguna razón en mi vida pero bueno este que les puedo decir gente era un niño bastante bastante raro pero pero bueno si yo 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 me acuerdo jugar este este nivel pero con mis primos no porque con de pequeño me daba miedo esto entonces me acuerdo de mi primo haberlo pasado y obviamente no lo pasó al 100% porque no se sabían algunos secretos más me acuerdo nunca nunca nos transformamos en calabaza incluso pero bueno más allá de eso no pasa absolutamente nada pero igual no creo avanzar mucho en el mundo porque bueno tengo nos faltan solamente cuatro minutos o sea que tanto puedo avanzar yo en cuatro minutos en un mundo aunque puedo agarrar una gigi pues puedes aprovechar un poquito más un minuto más por el batalla que hiciste bueno si usted que quiere yo yo no tengo rollos absolutamente no a pesar de que este fantasma lo tengo que matar con si la oscuro lo tengo que matar con plumita aunque no sé bueno aquí encontré un jinjo así que me imagino que eso es lo que era encontrar aquí un jinjo no era nada más relevante estoy en la cama de Grutilda bueno que tiene sentido que viva aquí o sea en vez de su guarida estamos en la casa de Grutilda y demás o sea es más monster mansion tiene sentido aunque lo demás y justamente adentro de la casa ahí están las fotos de él si hay muchas curiosidades este hay muchas curiosidades acá entonces hay que saber apreciar gente por cierto tengo que romper todas estas ventanas si no nunca voy a poder regresar como como si si me acuerdo que está un honeycomb pero ese honeycomb nada más lo puedo agarrar haciendo calabacita entonces por lo menos ya rompí aquí la ventana eso es lo importante pero si este me da risa como que como que todo todo la rutina es como que algo de rutina pero no tiene sentido de que en la guardia de rutina esté la montaña de mumbo pues considerando que le cae mal o este o porque tiene un mundo navideño no sabemos pero o sea en vez de nosotros no sabemos este la lógica de tu juego gente es más porque tenemos que recolectar de allí para salvar a nuestra hermana oso bueno tiene sentido para ir desbloqueando los mundos y desbloqueando las notas pero ya está atravesando la guarida de la bruja pero de resto no tiene nada sentido no tiene sentido nada tiene sentido a ver este si me faltan de allí a ver 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 eso es ahí está siempre me da miedo estas notas creyendo que me voy a que me voy a este a caer como un idiota ok aquí necesito ok 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 aquí está un bombo tom que pero sin caer por favor banjo por cierto cuánto lleva yo llevo como más o menos más de 10 ok perfecto ya te puedo decir ya agarro una gigi o sea porque estaba ocupado por cuerpo la parte de ser sigiloso a nos quedan un minuto entonces bueno si le vamos a agregar dos o genial pues pobre pobre este pobre pobre animal o sea le acaban de decir que el grutilla le va a dar una patada en el culo pobrecito eso te pasa por no proteger bien el tesoro de grutilla entonces no importa nada ya recolectaste es allí que tiene que vivir sigilosamente si no era no era como lo recordaba se me olvidaba que tenía que caer por el techo a ver este si vamos a seguir acá creo que me da tiempo por lo menos a hacer algo más a ver si no hay nada de arriba así creo que lo que hay algo aquí arriba por cierto aquí son las versiones beta de los personajes este como pueden ver mundo es más triple lo que normalmente era pero eso es una curiosidad para otro vídeo gente porque en los petas de banjo kazooie pero agua no pasa nada ya nos quedan 20 segundos pero menos ya haya recolecte creo que ya terminé todo lo de la mansión de todas maneras voy a revisar este debe aprovechar ese último minuto para reventar todas las ventanas de la mansión porque siento que se me olvidar una y ahí cito de mí pobre 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 de jdc por no romper todas las ventanas se me lo equivoco que hay una y aquí pero necesito ser calabaza no pero bueno no importa este bueno ya si hay bastante ya había sonado bueno vamos a darnos un minuto más como tú me dijiste y bueno está bien no pasa está bien justo y necesario no yo comprendo que ese minijuego es bastante tedioso y me va a tocar hacerlo en la otra parte que no te preocupes si es como que es muy tedioso realmente es muy bien es muy tedioso si me equivoco que tengo que ir acá si aquí si me equivoco que voy a conseguir otra chiqui y un segundo niño toma exactamente si es lo que está esperando y creo que no no hay más nada a verdad por aquí me acuerdo que aquí estaba lo de stone and swan si hermano equivoco que está lo hacia que está la chiqui perfecto y conseguida excelente 15 ya por menos terminaste este govis valley pues ya ya sólo me faltó lo de darle de cosas que le tiraba huevos en la nariz a la estatua esa y a entrar a esa zona ya está ya casi sólo eso me falta ya así que ya quedé bien o si perfecto no este no porque ya ya como nos pasamos entonces sería mejor dejarlo hasta acá y perfecto voy a dejar la pausa de una una vez espero que les haya gustado de esta parte de juguemos a oso y pájaro rojo este en la siguiente parte vamos a seguir este a ver explorando el intento nuestro intento de split runner a pesar a ver si yo puedo completar más monster manchón a ver si puede completar los minijuegos y a ver lo que uno puede hacer así que bueno sin más nada me despido despide pronto gente hasta pronto gente muchas gracias por ver este vídeo y si yo le ir así como épica de comercial si yo le ira